Vamos de inmediato con las altas y bajas de la Liga Nacional. Cómo se están conformando los diferentes equipos. El que más ha movido el mercado es Motagua. Motagua está trayendo jugadores, no de equipos rutilantes, pero que sí han sido muy efectivos. Arrancamos con el Olimpia, José García, Alan Banegas, y es muy probable que retorne Brian Bekeles. Recordemos que Bekeles estuvo en el campeonísimo de Pedro Troglio, arrancando de lateral, que no tuvo un buen suceso, pero sí cuando pasa a la zona de central lo hizo muy bien. Estas serían las tres incorporaciones. Seguramente Bekeles va a quedar porque le hace falta también un lateral derecho. ¿Y la plaza del extranjero? Se fue Cañete y no sabemos si la va a ocupar con otro tipo de jugador. Con Monti u otro jugador. Y qué bueno que Rafa Zúñiga se dio cuenta que si sigue en el Olimpia no va a jugar nunca un minuto. Y solicitó su préstamo al Real de Minas. ¿No está Archival ahí? Sí, no, sí viene. Y viene con un compañero. Pero acordémonos que Yulari tiene eliminatorias. El que pidió también salir, bueno, creo que... Huiti. Huiti también. Huiti también. Está bien. Necesita rodaje, necesita jugar, porque viene el Pirolímpico. Es el Pirolímpico. Bien, sigamos rapidito entonces con el resto de los equipos para que vean, miren. Montagua, Diego Rodríguez, Oscar García, José Moncada, Juan Ángel Delgado, Iván El Chino López, Villafranca, Carlos Fernández y está a prueba Maray Álvarez. Fíjate que este José Villafranca, yo siempre apoyo lo que viene de la cantera, que tuvo que ese albida para... y qué bien que lo hizo porque tuvo más rodaje. Pero este José Villafranca puede solucionarle muchas cosas al Montagua luego de la partida de Rubilio Castillo. Y posiblemente la llegada de Elmer Huiti que está haciendo pretemporada. Que está entrenando. Y firmó Kluzner también, ¿no? O sea que los delanteros se fue Rubilio, pero sigue Moreira, sigue Vega, sigue Kluzner. Y Villafranca. Y Villafranca. Muy bien. Es un... Va a tener un lindo pleito para ganar. Las bajas. Y que ninguno de ellos va a tener problemas de... porque Kluzner es extranjero, Moreira es extranjero, Villafranca tal vez en una... ¿Cuántos años tiene Villafranca? 22. Y dos. Puede ser convocado a la Olímpica. ¿Y el otro quién era? Vega. Y Vega es un jugador de liga. Wilmer Crisanto, las bajas. Félix Crisanto, que se mencionaba que podía ir a la Olimpia. Emilio Zaguirre y la salida de Rubilio Castillo, ¿no? A Bolivia. El Real España, señores. Wilson Coye, Jason Mejía, Omar Rosas de México y Franco Flores de Argentina son los extranjeros hasta el momento. Hasta el momento son las altas. Para mí me parecen muy pocas. Sí. Y el Real España ha abogado siempre por técnicos o mexicanos, normalmente, o uruguayos. Curiosamente. Sí. Metió un par de argentinos también, ¿eh? En algún momento vino Zanabria. No se consume los criollos, digamos. Confían, creen más en el extranjero. Se fueron toda la legión extranjera uruguaya. Soto, Vargas, Pires y acompañado del técnico, al igual que Correa. Y llegó, también se fue el Chino López, Tejeda y Ronnie Martínez. Se fueron los hombres gol, que pocos goles hicieron, pero sí los hombres gol en esa época del Real España. Creo que Tejeda, Chivalvida, puede aportar y mucho. Y el Chino López creo que también es una buena adquisición para Emotagua. E igual manera Ronnie Martínez para la Real Sociedad. Que va a ayudar a salvar la categoría. Que va a ayudar a lo mejor, ¿no? Yo no le veo mucho futuro, bueno, viéndolo a priori, ¿verdad? Por ahora, ¿no? Pero con el, ¿cómo se llama el mexicano este? El Gutiérrez, el caballo. El Potro Gutiérrez. El Potro Gutiérrez, el caballo. Es un buen técnico, tiene carácter, tiene conocimiento, tiene experiencia. Pero, no sé, veo desajustado esas bajas y altas de Real España. Le pasaba un dato ayer a Mauricio, de ese duelo de exmundialista. Petroglio contra el Potro Gutiérrez en la primera jornada. Maratón, nada, no se habla absolutamente nada. No hay, tampoco hay mucha plata. Sí se fue Osorio, Brian Johnson, ayer lo explicó Vargas. ¿Te acordás que dijimos cómo nos juega, que estaba de suplente? Bueno, estaba lesionado. Por eso no jugó ese partido. Bruno Volpi dice que por la seguridad, dice que temen los familiares de él, por lo que pasó. Algo así estaba explicando ayer Héctor Vargas. Alan Manegas, ya sabemos que ya está... Como Olimpia. Pie y medio con el Olimpia. Y el otro, ¿era quién era el otro? Espinosa. Ah, Espinosa. El Vida, señores. Bustamante. Arroyave, que está a prueba, portero. Julián Mendoza. Colombiano. Sí, también colombiano. Y Oliver Venecia, también colombiano. No sé si están a prueba los tres o ya están... No, venían por... Venían contratados. El arquero no. El arquero yo sé que venía a prueba. Pero venían de casi dos años, de no jugar. Un año y dos años. ¿Vos lo trajiste de portero acá? No, no. ¿Vos lo hiciste? Sí, traigo, traigo argentino. Ángel Tejeda. Sí, es argentino. No, no, no. ¿Mogro Bustamante? Pero no es arquero. No, ese lo trajo el técnico. Ah, ok. Ángel Tejeda, creo que es una buena incorporación. Al igual que Orly Bermonazán, creo que pueden andar muy bien en el Vida. El Pipo López. Roberto López, tiene que tener un arquero ahí. Jefferson Palacios y Danilo Palacios, que son hermanos, son hasta el momento las altas de este equipo del Vida, que creo que con Tejeda puede tener una cuota goleadora. Ellos andaban buscando un gole de nueve. Hicieron goles sin nueve. El Vida hizo muchos goles sin centro delantero. Maximiliano Aguilar, la ficha, era goleador del equipo. Sí. Igual con Luis Palma. Fíjate que los Jefferson, el Jefferson y Danilo Palacios son de la cantera del Vida, saben ustedes. Eso sí, yo lo desconozco. No, este Palacios salió del Motagua. No, debutó en Motagua, pero sí salieron de la serie. El representante es Milton Palacios. Eso lo hace un paréntesis rapidísimo. Es una bonita solución utilizar las reservas. Bueno, no hay campeonato de reservas. Ellos han salido de la escuela. Que jueguen en los equipos. De los Palacios, de los Wilson Palacios. Se fue José Mendoza. Yo todavía esta ecuación no la comprendo. Sí, claro. Todavía no la comprendo, pero bueno. Y Mazola. Mazola lo cortaron. A Mazola lo cortaron. Un buen jugador. Sí, bueno, lo cortaron. Ahí por eso trajeron a Monazal. Se fue Cuayé, Guillén, Torres y Mazola. De ahí cuatro titulares tenéis, por lo menos. Y que... Mendoza de que le pagaran al día, allá va a ir a sufrir. A sufrir. A notar hambre. Pero bueno, a lo mejor... Son las caballadas, dicen. A lo mejor tiene otro tipo de arreglo. Y hay veces pasa, ¿eh? Hay veces que se compromete una persona de una empresa a decirle, no, yo le voy a pagar a él, traelo. Yo le voy a pagar a él. Sigamos entonces con las altas y bajas de los diferentes equipos de la Liga Nacional. Ojalá el Vida siga por este camino. Lo ha hecho muy bien. Bueno, acá necesito una hora y media para leer las altas y las bajas del Real de Minas. Delgado, Castro, Nieto, Cali, Fosling, Gran, Maradiaga, Bernardes, Misael, Robel, Bernardes, Alan Meléndez, Kevin Johnson, Tahir Hanley, que está de San Cristóbal, una islita de ahí. Lo trajo Yulani. Quiero felicitar a la gente de Relaciones Públicas del Real de Minas. Qué buen Photoshop le hicieron a Brian Castro. En el entrenamiento, así, ¿eh? Como Saúl lo oyó. Nada que ver con el servidor. Y en la foto le pusieron el cuerpo de un jugador bien esculpido en la cara de él. Fui mi felicidad. Carlos, Carlos, creo que llamamos esa, no me acuerdo. Pero excelente trabajo de Photoshop. Esas son las altas, como podrían ver ahí, son 13, 9, hay como 12, 13 altas. Y las bajas, Argueta, Diego Rodríguez, Alex Cubas, Oscar García y Jesse Moncada. Poquitas pero buenas. Darwin Andino también no se ha hecho presente. Poquitas pero buenas. Y era de los jugadores representantes. La salida que se fueron. Vamos con la Real Sociedad, que hoy por hoy arranca muy abajo para la pugna de salvarse del descenso. Ronnie Martínez, Danilo Tobías, Clinton Arzú, Jorge Claro, Sonny Fernández, Kenneth Hernández, Clay Dinsúniga y Miquel Reyes, cubano. Bueno, como pueden apreciar, está apostando a gente de la casa y también a gente de mucha experiencia. Y a los ex. Y a los ex, pero de mucha experiencia, porque jugar o pelear por un descenso necesitas también tener esa espalda, ¿no? Para, ante la crisis, que salgan a relucir por vos. Esas son las altas de la Real Sociedad. Se fue Jason Mejía, Dilmer Gutiérrez, Oliver Morazán y Foslingram. Bueno, continuamos, o ya están todos los equipos. Nos queda el Honduras de Progreso, que llegó Oscar Salas, que llegó Barreto, buena referencia, al menos de parte de su entrenador. Jairo Puerto, que retorna a Honduras. José Mendoza, buena incorporación. Juan Leroyer, de Argentina. Y Brian Johnson, también que era ex jugador de maratón, que fue a recalar ahora en el Honduras de Progreso. Se fue el Camillito Delgado, Gerson Gutiérrez, el Camello Delgado, Romayo Cabachuela, Miguel Herrera, Rafael Agámez y Kenneth Hernández. Las bajas del equipo progreseño, que junto a la Real Sociedad y el Real de Miras se estarán empujando por no descender. Mientras tanto, Platense, que me parece que es un desorden, tiene a Mateo Zapata, un colombiano que está a prueba, Sergio Carabalí, un colombiano que también está a prueba, y Gerson Gutiérrez, colombiano que también está a prueba. Estamos colombianizados. Se habla que Volpi podría regresar nuevamente al Platense. Sería una buena incorporación, ¿no? Los Lobos, muy poquitito veo. Este equipo me parece hermano. El de Torres y el de Sarguicien. El de Torres y bien. Se habla que podría reforzarlo a préstamo. Jairo Roche volvería. Estuvo entrando en el Minas y volvería. Que levante, porque no fue un buen torneo. Huití, Huití, también, estos muchachos reyes. Acá están las bajas. Jairo Roche ya no es baja porque retornó. Elmer Huití no sé qué va a pasar. Creo que va a quedar en San Motagua, muy probablemente. Sonny Fernández, Christopher Ormeneta, Kevin Maradiaga, Marvin Kalix. Y Junior Lacayo, que dicen que le están tirando duro y parejo en comunicaciones. Porque dice que fue muy inestable. Elmer también, en Real España, lo quería. ¿Qué le parece? Si antes dieron esa la pausa. ¿Por qué dieron esa la pausa? Buenos días, muchos saludos. ¿Qué jugador del Olimpia puede salir al extranjero en esta temporada? Y yo creo que David Flores es el que levanta la mano. Edwin Rodríguez levanta la mano. Mengíbar levanta la mano. Son jóvenes y que han hecho buen torneo. ¿Quién más? ¿Hablamos del extranjero a Grandes Ligas o al extranjero Costa Rica, Salvador, Guatemala? Pero ya salir de la frontera ya va ganando más. Va persiguiendo dólares. Bueno. Ahí era en la Copa del Rey. ¿Qué le parece?